hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal aquí no ven veré con el talfa o sea con un poquitín más de flecha eléctrica 2020 estamos aquí en salzburgo lima oscar whisky sierra un aeropuerto con unas vistas como veis tremenda bueno por aquí no ahora aquí aquí y nada estamos con el tremendo Boeing 787-900 dreamliner de en europa en este caso y vamos a hacer un vuelo de aproximadamente 50 a 51 minutos y todo va bien hacia búhox está al norte de suiza cerquita de zurich el código y cada llegada en lima sierra azul u charly y nada vamos a hacer una aproximación visual preciosa que os va a encantar no vamos a utilizar como digo radio ayudas en la en la aproximación vamos a entrar por digamos la parte más al este del lago y visualmente nos vamos a dirigir hacia la pista y a ver qué tal se nos da la toma así que nada vámonos dentro de cabina y vamos a ir arrancando la aeronave y preparándola perfecto external power on y rs alineando window heat on y luego mira mostramos bombas de combustible y tal y nada eso vamos a ir metiendo a la ruta estamos como habíamos dicho en lima joder cambia un poco aquí en lo que es el tecladito este venga así que vamos a ir metiendo ya la rutía lima oscar whisky sierra y llegamos por lima sierra zulu charly vale vamos a salir sinceramente no tengo ni idea de qué pistas tenemos aquí en este caso pues a ver voy a ver si lo podemos ver creo que no vamos a hacer capa de verlo no lo miramos en el mapa rápido venga hombre la 33 vale la verdad que esto no es ni tan importante pero bueno y flight number como siempre novembre eco delta alfa 8 activamos ejecutamos y vamos metiendo los datos de performance esto sinceramente voy a cargarlo manualmente lo hacemos rápido y veloz combustible según el field planner dice que nos hace falta o son mil libras por seguridad le vamos a meter 13.000 bueno descarga vamos a cargarlo bien pero combustible hay 13.426 libras y cargamos el avión la venta y tres aquí vamos vamos con todo muy bien pues salimos por la 33 vía traudos alfa ahí está metemos en ruta ejecutamos la ruta es sencillita luego vamos hacia tango romeo alfa hombre una ILS más nos vale que no perfecto ahí que coincide con la zona en la que estamos ok y llegamos por vamos a llegar por la 06 la verdad es que esto nos da ya un poco igual voy a ahí vamos a llegar por la pista como os he dicho íbamos ahí en manual así que no no nos hace falta ninguna llegada en concreto muy bien uy pesa demasiado vamos a quitarle un pelín de combustible tampoco venga ya hombre no no venga pesa demasiado nuevamente y el combustible bueno combustible ya habíamos dicho joder vamos a ver ahora esto está de coña ¿no? no quiero quitarle tampoco más pesa esto porque vamos a estar en una situación que no es real bueno vamos a poner el 50 a ver si ahora quiere pues pues es lo que hay 3-0 es demasiado 3-2-0 costo index 10 joder tío es que nos vamos a quedar de verdad sin esto no va a tener sentido ninguno un volal 30 si no me cago en la madre que parió bueno venga no creo que gastemos demasiada ventaja pero bueno vamos a poner 3-7-4 venga pues estamos listos para arrancar la aeronave así que tío no sé por qué se me han puesto las luces vale se ha bugueado tema luces arrancamos APU y tema pushback tema pushback vamos a llamar a torre no 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 que me he equivocado que me he equivocado ya tenemos ahí la APU al 100 APU generate run y estamos listos para arrancar motores vale vale un momentín porque parece parece que se me ha bugueado aquí se me ha bugueado aquí LFS Airlines no entiendo bueno perdón perdón arrancamos motores pero ahora 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 sí ahora sí ahora sí no entiendo no entiendo hasta la hora no entiendo no entiendo no entiendo Y ya está. Venga, finalizamos pushback. Pues muy bien. Flaps 5, el freno está fuera. Taxi light. Uy, teme mal luces. Vale. Taxi light on. Y nos vamos, vais a flipar con la aproximación, de verdad. Venga. Gracias. 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 Venga, nos vamos a meter ya por aquí a pista. Es que la velocidad de despeque tampoco es una barbaridad. Tenemos pistas más que de sobra. Y nada, lo que os decía, aproximación, base visual, base manual también, diría yo. Y os contaré un poco más adelante cómo lo vamos a hacer. Venga, entramos a pista. Vamos a frenar un poquito. Perfecto. Perfecto. Taxi light off, landing light on, checked. Y el transpondedor nunca lo encuentro en este avión. Así que... Venga, nos vamos. Venga. Engine stable. Thrust set, checked. Her speed's alive, checked. 80. Sí. Hostia, no hay calavero al altímetro. Y derrotamos. Ascenso positivo. Ascenso positivo. Ascenso positivo, tren arriba. Qué bonito es Salzburgo. Qué barbaridad. Venga, vamos trimando aquí un poco. Vale. Y como veis, la aceleración no es que haya sido la mejor, pero una vez que está en el aire, esto empieza a subir. Qué madre mía. Speed check. Flaps 1. Voy a poner aquí el ENAP. Aún no he activado el piloto automático, pero simplemente para que me indique en el PFD si vamos bien o no. No se veis un poquito la vista, hombre. Así veis también un pelín el paisaje. Muy bien, pues luces de aterrizaje fuera. Bueno, los motores en toga iban a los senta tampoco. Seguimos en manual. De momento. Por cierto, a los que estáis por ahí, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Vale, flaps fuera. Ponemos VNAV, LNAV y... Y algo más os iba a decir, vale. Altímetro en estándar. Buah, qué bonito. Vamos a ver esto desde el ala, eh. Esta no puede, vale. Pero diría que tiene que haber otra... Esta, vale. Vale, pues tenemos esta para la derecha, que es la que me gustaría tener ahora mismo en el ala izquierda. Bueno. Hombre, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cómo ha ido ese fin de...? Bueno, pues nada. Dejamos atrás Salzburgo. Y nos dirigimos hacia VUOX. Bueno, esto empieza a subir... Mira lo que os decía. Estamos subiendo a 4, 500, vamos a llegar a los 5.000, eh. Tampoco es que vayamos muy cargados, hay que decirlo. Pero esto empieza a subir, que madre mía. Perfecto, ahí, muy bien. Tenemos train. Ah, bien, bien, perfecto. Tranquilo, es sinónimo de que ha ido genial. Nada, hombre. Hacia allá, bueno, allí hice un directillo. Allí no, antes he hecho un directillo, pero he estado algo... Algo alejado de lo que es el simulado de vuelo y ya era hora, hombre, de volver un poquito. ¡Oh, qué bonito! Y como veis, es un vuelo. Uy, hay algo raro ahí. Vale. Una discontinuidad. Fallo mío por aquí. No estoy muy convencido yo con este plan de vuelo, eh. Con esta zona de aquí. Así que ahora miramos el mapa y os cuento mejor. Ah, bien, con el Eurotrack Simulator o qué. ¿Tienes bien puesto el cockpit también o...? Vale. Vox está aquí, ¿no? Encima por la 06. La verdad que no sé por qué he puesto por la 06. Y yo lo que quiero hacer es entrar por esta parte de aquí, ¿vale? Digamos, por la parte sur de esta zona del lago. Por aquí, por Lima Sierra 203. E ir visualmente por aquí hasta que lleguemos a la pista. Así que la ruta esta vamos a dejar de seguirla a la altura del Lima Sierra Zulu Romeo. Aproximadamente, ¿vale? Y vamos ahí en visual con el heading hacia esta zona de aquí. Que como os digo, veréis qué aproximación más bonita. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, espero que lo estés disfrutando. Yo es que el tema de conducir no me encanta. O sea, conduzco y tal cuando tengo que conducir. Pero lo que son los coches no... Prefiero infinitas veces un avión. Pero bueno, cada loco con sus temas, eso es así. Qué bonita es esta zona, joder. Pues nada, este vuelo dura unos 50 minutos. Nos quedan 45 minutos. Realmente 51 y nos quedan 45 minutos. A ver qué tal el viento. No se está portando muy mal. Así que... No, hombre, claro. Pero ya depende si te apetece que es verdad un simulador de camiones. Pues dale, estábamos así. Va por épocas, ¿no? Por así decirlo. Y... Es que realmente esto de subir voy a parar a 28. Sí, porque es que no tiene mucho sentido. Un vuelito tan corto... A ver, vale. Esto estaba bien. Ah, mira. Aquí. Vale, esto es simplemente... Aquí. Porque tema CLB... Lo vamos a dejar 97,4. Sí, está bien. Y nos quedamos aquí en 28. No, me refería a que va por épocas. Digo que hay veces que... Como bien dices, pues... Le estás dando caña al... Al Eurotrack Simulator. Hay veces que le das a los aviones que eso va por épocas. Los que vamos a meter aquí un poquito más de candela. Claro, claro. Eso es así. Y realmente hemos llegado a 28.000 y es que vamos a empezar ya a descender. Voy a mirar el metal. Vamos a empezar... Ya, hay muy poquito... Hay poco viento. Es que podemos aterrizar por donde queramos, vaya. Poco viento y poquita nube a 5.500. O sea que no hay problema. Va bien. Va bien. Tremendo el AD. Lo que pasa es que... Se ve regular. Con tanta luz. Casi que es mejor que nos quitemos, eh. Prefiero mirar aquí. Sí, sí, sí. Muy cortito. Iba a hacer un vuelo hasta... Desde Salzburgo hasta Terrife Norte. Pero he estado mirando y tal el tiempo. Y es que he empezado tarde el directo. Y no me apetecía nada volar 4 horas y pico. Entonces digo, bueno, un vuelecito así más corto y que tenga su peluceo, ¿no? En este caso va a hacer lo de la aproximación. Perdón, la AP1 la he apagado. Y... Y a ver qué tal. Pero bueno, mi idea era hacer un vuelo un poquito más largo, sí. Inicialmente. Buah. Pero es que esta aeronave es muy, muy, muy bonita, eh. Vamos a mirar, bueno. El mapa aún no porque... Todavía nos quedan 100 millas para Tango Romeo Alpha. 120. Entonces... Yo creo que algo después del Top Descent por aquí. En 80 millas vamos a ir a la izquierda y vamos a ir buscando el lago. O sea, que cuando queden 40 millas náuticas para Tango Romeo Alpha, miramos a la izquierda. Qué bonito. Lo que no sé es si se ve bien la imagen. Es que el cambio de monitor, este es 2K, pero sigo emitiendo en 1080. Y no estoy seguro de si se ve bien. Y bueno, en 10 minutitos de vuelo que llegamos ya estamos en crucero para que veáis lo que sube esto con un cost index adecuado. Buah. Ah, vale. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok. Estas ahí de técnico de imagen. Por curiosidad, approach. Vale, nada. Vamos a esperar un poco para meter el approach, pero... Sí, 140 nudos o así. Muy bien. Y el tema Ticast... Mira, es que no tengo ni idea. Tampoco lo he buscado. No nos vamos a esconder. Vale, pero no tengo ni idea donde podemos poner el Ticast en on. Porque aquí... El código 7000, ¿vale? Me parece fantástico y maravilloso. Bueno. No, no tengo puesto el Ticast en on. Bueno, esto... Bueno, veis. Da igual. No estamos volando de verdad. Entonces no pasa nada. Vale. Muy bien. 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 A ver que hay por ahí Fuel Quantity Low Bueno, no, hombre Low si fuésemos a tomar por culo Pero como no, pues no hay problema Ahí Hostia, los packs Que tenemos a los pasajeros sin aire Tienen que ir a calorados perdidos Ay, qué bonito Qué bonito es esto Venga, vamos a mirar Vale Que tampoco tenemos nada por aquí Ninguna radioayuda ni nada Yo creo que vamos a seguir con el plan, eh Que era llegar a Zurich Y Claro, claro Ves, si es que Era por eso Fallo del piloto, fallo del piloto Ahora ponemos Un refrigerio gratis O uno detrás de otro Venga, 1-0-1-6 Ves, el QNAS de llegada De eso podemos ir poniéndolo, creo, ¿verdad? Bueno, nada Tampoco nos hace falta ahora Vamos a ponerlo a 10 mil Y si no empieza solito a bajar Pues lo ponemos nosotros Todo fuera de eso Intuyo que este es el lago del que Hablábamos antes, ¿no? No lo sé, eh Sí Efectivamente Tal cual Venga, pues en breve Yo creo que podemos empezar tirando para allá Tenemos aquí una pequeña capita Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno Pues viendo el panorama Vamos a ir poniéndonos a otro Por favor,ustoro Esta más o menos yo diría que es esta heading De todas formas vamos a meterle 4 graditos menos ahí Podríamos bajar la velocidad también un poquito Vamos a bajar la 2.50 Ahí, perfecto Pues muy bien Pues muy bien No toméis despegue con el avión Pero voy con la aerolínea virtual y está feo por el BAC del Indio Muy bien, perfecto Pues nada, voy a mirar A ver Bueno, nada, miradlo vosotros mismos Es que es precioso esta zona Este ladito es muy bonito Pero como os decía, más bonita va a ser la aproximación Tenemos bastante viento Ahora mismo Venga, voy a sequer simplemente Que vamos medio bien Diría que sí Que vamos bien todavía De todas formas llegando podemos hacer Podemos hacer correcciones Hombre, todo fuera de eso Ya os digo que esto no es un vuelo para nada ortodoxo Vale, aquí vamos Es lo que lo hace interesante Como veis nos estamos alejando de la ruta Muy bonito, muy bonito Nuevamente muchas gracias a los que estáis por ahí Venga A ver desde el ala Ya que estamos lo vemos bien Volvemos dentro de cabina Y vamos a balabajito Aquí paga En Europa Y Que se note que tienen dinero para el combustible Hay que tener cuidado Luego con la altitud y tal Porque Porque esta zona Está bastante acidental Vamos bien Vamos bien A ver Perfecto Sitbelt zone Claro Aquí la seguridad Ante todo No me joda que Mira tío Joder Aquí estaba el modo del transpondedor No me lo puedo creer tío Joder Lo he encontrado sin querer Tiene cojones que llevo volando este avión Varios meses Y no Y no daba con la tecla Qué bonito La aproximación a este aeropuerto Por la zona del lago Tiene que ser muy muy bonita Os pondré también la repetición desde el ala Si todo va bien Y llevamos 22 minutitos de vuelo Llegamos muchísimo antes de los 51 Que os decía Pero bueno Con la parte turística Que le añadimos al vuelo Seguro que tardamos un pelín más de Un pelín más de 40 minutos Globalmente En 18 Por eso así estaremos allí Y Un momento Quiero Voy a desconectar piloto automático Ahora vale Sí, sí, sí Va bien Va bien Conectamos Conectamos Va bien Qué bonito tiene que ser Volar por aquí En la vida real Porque es bonito aquí Buah Venga Voy a mirar nuevamente el mapa Así vais viendo también Pues que vamos Vamos muy muy bien Igual nos tenemos que quedar 12-13 mil Y empezar a bajar por esta zona de aquí Porque como veis Tenemos bastantes montañas Delante nuestra Ahí Bueno Podemos Igual seguir este valle de aquí Pero esta zona no sé cómo estará Y hombre Tampoco me quiero arriesgar Ahí bastante bajo Lo que sí es que ya de aquí en adelante Voy a intentar estar de nuevo activo con el simulador Porque es verdad que es que como pare Lo poquito que avanzo dentro del mundillo Que es muy 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 poquito Lo pierdo Tenemos un pelín de turbulencia Habéis visto Mira, mira Del wing flex Uy, 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 uy Tenemos turbulencia por aquí Está bonito Está bonito Ahí está Ahí está Ahí va ubicado Y ya la siguiente Bueno, va bien Aunque si nos vamos a quedar Nos vamos a quedar 12 mil de momento Y vamos a coger algo de velocidad Perfecto Podríamos ir bastante más rápido El verán luego para frenar Bueno, vamos a ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien Nos decidieron un pelín a la derecha 5 graditos aunque sea Y... Y yo creo que sí que podemos bajar A 10 mil Vamos a quedar en 11 por lo que pueda pasar Que estoy viendo las montañas muy cerquita Va bien Vamos a ver Vamos a ver un pelín de esa ahora Otro poquito más Y así también nos quitamos esto de en medio Ahí, perfecto Ahí, perfecto Venga Vamos muy cerquita, eh De las montañas Está feo Pero es justamente lo que queremos Veréis que bonito Ahora mismo los pasajeros tienen que estar flipando Esta zona de aquí no me encanta Por donde vamos a pasar ahora Porque es verdad que tiene algo más de elevación Podemos coger realmente por aquí Y claro Justo derecha ahora Por el valle este de aquí me refiero Buah, qué bonito 2500 Checked Ah, me acuerdo de esta zona Me acuerdo de esta zona Del laguito este Igual tenemos que venir con un aeronave anfibia Vamos muy bien Y por aquí aproximadamente Ya empezaremos a vir a derecha Sí, sí, sí Esta zona es muy, muy bonita Muy bonita Y ya os digo Esta zona de aquí Tengo que venir con el Ay No me sale el nombre ahora Esta, joder Bueno, nada Es un aeronave anfibia Pero se me ha olvidado el nombre completamente, eh Uy, perdón Y aquí tenemos ya La zona del lago Quitamos piloto automático Y vamos ahí en manual Y aquí tenemos ya Lo que sí que vamos a seguir un pelín con el autothrottle Pero ya está Buah, que bonito Pues que empiece nuestro tour por el lago Voy a poner ya el QNH de llegada 1.0.1.6 Altitude ya lo sé, ya lo sé Va bien, va bien caballero Vamos a ir bajando ya velocidad Eso también Que tenemos que preparar Vamos a dejar ya de bajar Ok Venga Nos vamos a quedar por aquí a 4.000 Más o menos Buah, que bonito Este giro de aquí es un poco incómodo Para los pasajeros Pero es lo que hay Buah, que bonito Vamos quitando despacito y con buena letra Vamos a ir bajando el tren ya Y ponemos flag full ya del tirón Que tenemos que... El landing gear está bajando máquina No pasa nada No hay que estresarse Lo que voy a poner también El flight control replay ¿No? Así Vemos que tal el aterrizaje Perfecto Perfecto Pues ahí tenemos la pista Estamos muy 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 pegados Ah, mira Ah, que bonito Hostia, cabrón Fuah, que guapo Buah, brutal, eh Joder Joder, que bonito Vamos muy alto, eh Y la pista no es que sea la más grande del mundo Como estáis viendo Venga, nos alineamos con la pista Hace un pequeño retoque final ¡Oh, que bonito! Venga, es verdad que estamos dándole caña al joke Pero que para eso está Madre mía Que buena Que buena La alineación y la Y la aproximación, eh Al final Vamos bien de altura Perfecto Y voy a cortar el gas Que vamos rapidito Perfecto Perfecto Venga Venga Venga, metemos reversa Nos quedamos sin pista Frena por Dios, eh Manual braking Buah Bueno, ahí obviamente no nos podemos meter Porque nos socamos con la caza Así que voy a Buah No sé a dónde vamos a tirar, eh De eso creo que vamos a Frenar aquí Que vengan a por nosotros A remolcarnos Que para algo pagamos Lo que sí que me voy a quitar de la pista Y que vengan luego y nos revolquen Luces de aterrizaje fuera Y vamos a encender las luces de taxi Mirad, mirad la diferencia, eh Aterrizaje Y taxi Eh Y nada Voy a quitar el FS Airlines Hostia, que guapo ha estado el vuelo, eh Vamos a parar de grabar Y Bueno, vamos a ver la repetición, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Ay, que se ha cerrado Que se ha cerrado Que se ha cerrado Vale, pues vamos a aterrizar otra vez Hostia, que cabrón Que se ha cerrado, tío Bueno, bien, venga Así hacemos otra toma Joder Esto no me lo esperaba, eh Yo decía ¿Por qué el avión está ahí Tan raro? Ahora no estamos tan alineados Como antes, obviamente No me esperaba yo esto Ah, que se ha cerrado, tío Bueno Así nos podemos llevar todo el día, eh Muy buena toma Y hemos frenado Muchísimo antes De todas formas Es que el avión este no nos entra A ningún lado Yo no sé cómo vamos a hacer Para Buah, para despegar, eh De aquí O sea, para despegar, sí Pero para Igual aparco por ahí Vale Vale, por eso hemos frenado antes Creo que teníamos el freno de mano Puesto Claro Ya decía yo Oye, pero yo quiero ver De verdad quiero ver El aterrizaje, tío Vamos a intentar verlo otra vez Venga 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 Ahora sí, eh Vamos a verlo desde unos cuantos ángulos Buah, mira el wing flex Qué barbaridad Vamos a verlo desde unos cuantos ángulos Vamos a verlo desde unos cuantos ángulos Buah Vamos a verlo desde otro ángulo Vamos a verlo ahora desde este ángulo Venga Hace y veis más o menos lo que he tenido que batallar, eh Con el aterrizaje Porque madre mía Vamos a verlo desde unos cuantos ángulos 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 Eta, eta, ahora quiero eta Ay, la velocidad del streaming no es la mejor que la estoy viendo Ay, qué buena toma Pues nada Deciros que eso, muchísimas gracias por pasaros por aquí Espero que os haya gustado la aproximación Tanto, tanto, tanto como a mí Y nos vemos en el próximo Directo, eh, venga, chao, chao